¡Buenas! ¡Buenas! Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembradas de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes rocas y amarillas Y al darles el sol a la espalda revolutear a las maldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo me vea En la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su jamán que debe ser mi margaria Apurá, que los espero si quieren venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir ¡Buenas! Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta ¡Eso! ¡Bajo al mar! Y ahí ¡Buenas! Hoy el nobre y el villano, el brombre y el gusano Bailan y se dan la mano, sin importarles la falla Son dos no se encuentra el sol, a la sombra un farol Empapados en el gol, abrazando a una muchacha Y con la resaca cuesta, vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus risas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal, y el amaro a las irisas Se acabó, el sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¿Quién está? La irisas La irisas Gracias.